¡Pink-Pong! ¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Ahí está Venus! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Fabulosa! ¡Mírala! ¡Asombrosa! ¡Genial! ¡Venus es tan bella! La más radiante de todos los planetas Eres la más linda y encantadora Si eres Venus Eres la que más brilla Si tú eres Venus No necesitas luz ¡Oh! Debes pensar Que soy solo una linda estrellita Pero ¿sabías tú Que soy ardiente y caliente por dentro? ¡Ah! ¡Mmm! Soy tan caliente Que no puedes acercarte Soy tan nublada Que no me puedes ver Yo soy Venus La neta más caliente Si vienes a Venus Conmigo no puedes vivir ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Venus! Busca Pinkfong en YouTube ¡Gracias!